Bueno, continuamos hablando de las grúas, sobre el camión, grúas articuladas sobre el camión. Las grúas, una parte importantísima de ellas, son 12 puntos de suma importancia, 12 puntos de suma importancia que es la capacidad de elevación de la grúa, o sea, ¿a cuánto va a levantar la grúa? ¿Qué capacidad puede levantar? ¿Sí? También, otro punto es el brazo estándar, tiene un brazo estándar, y tiene la extensión hidráulica, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y el ángulo de rotación de la grúa, ¿sí? ¿Cuánto gira, cuánto gira, cuántos grados? Y otro punto es la potencia de la rotación, que es otra cosa, la presión de trabajo, la capacidad de la bomba, ¿sí? La capacidad que tiene la bomba para que la grúa trabaje. La capacidad del depósito de aceite de la grúa, porque todas difieren, ¿sí? Y tienen diferentes tipos de capacidad. El peso de la grúa, que es un punto muy importante, ¿cuánto pesa la grúa? Porque tiene una grúa de serie de 500 para arriba, pesa 7,400 kilos, 7,500, 8,000 kilos, 8 toneladas, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de grúa no se puede montar en cualquier camión. Tienen que ser en camión de doble eje, doble eje trasero, o cuatro veces, ¿sí? Otro punto importante es la anchura de la grúa, ¿sí? Para poderla montar, hacerle una base sobre el chuto, sobre el camión, el chasis largo, para poder soportar la grúa, ¿sí? La anchura de montaje, ¿sí? Todo eso, y la altura de la grúa. Qué alto de la grúa, para saber, ¿sí? Si puede pasar por los puentes o no, una serie de cosas. Pasar por túneles, una serie de cuestiones que se presentan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!